¡Vamos, María! ¡Adiós! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Vamos, María! ¡Vamos, María! ¡Vamos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, sepárate, tranquilo! ¡Vamos! ¡Tranquilo, no me hice! ¡Eso! ¡Vamos Ayer! ¡Vamos Ayer! ¡Vamos Ayer! ¡Vamos! ¡Vamos Ayer! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ayer! ¡No lo miren! ¡Eso! ¡Ay, Quí! ¡Sube la guardia! 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 ¡Viva! ¡Viva! Tiempo, tiempo, tiempo... ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Fuera! 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 ¡Fuera!